Música Ahora si Vamos a explotar esto A ver... Esa es Weiss A ver... Agarra la armadura Dependelo Abajo tengo un pollo asado Un pollo de comida Dejamos la cajita Deja de construir la casa así Tenetes Un escudo Un escudo Un escudito Un escudo Un escudo Un escudo Un escudo Un escudo Un escudo No tengo cuidado ¿Y un mechero o qué? Ya lo traigo, no quiero que se explique Ah, ya sé, ya sé, dame el redstone Y así lo activamos de lejos No, güey, el chiste es que sobrevivamos Por eso, pero... No va a ser Hay que rellenar la casa y hay que meterlo... ¿Qué? Mira, el primer... Ahorita que tengo... ¿Y tú ya te vas? ¿Y yo te vas a ver? No te vas a ver... No te vas a ver... Ahí es muy rara... ¿No te vas a ver... No, no te vas a ver... No, no te vas a ver... No? ¿Sabrón? No te vas a ver... Ok, no te vas a ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué tal? Y el Naruto Hay envidia en este wey Hay envidia en este wey Y el que siempre esta Na pero ese es cuando jugamos Minecraft ¿No habia una mejor? Ya que en el correo nada mas Ahora esta bien a la vemos Una de los weyfones En el... En el... Mejores canciones de Naruto Mejores canciones de Naruto Es el pendejo de río porque es cierto Mejores canciones de Naruto Mejores canciones de Naruto Mejores canciones de Naruto Es que iba a ponerte escaleras pero... Está bien Desespero arriba entonces Mejores canciones de Naruto Ahora me deja andar de la rata Mejores canciones de Naruto 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 Mejores canciones de Naruto